Hola, bienvenido, yo soy Marilu González y esto es El Rincón de Ángela. Para el tutorial de hoy vamos a necesitar dos botellas de cristal pequeñas y dos latas de atún vacías. Vamos a hacer un trabajo súper original. Una vez le he quitado esta parte, que es el filo cortante, voy a limpiar con un poquito de algodón y alcohol las dos latas. Ya estaban limpias, pero así elimino los posibles restos de grasa que puedan quedar. Para el siguiente paso vamos a necesitar un molde y porcelana fría o cualquier tipo de pasta de la que suelas utilizar. Con ellas vamos a hacer adornos y los vamos a pegar en las latas. Yo voy a hacer rosas. Para pegar las rosas a la lata voy a utilizar cola blanca. La pasta que yo estoy utilizando se llama Soft Clay, que es una pasta muy suave, tipo mousse. Pero ya os digo, podéis utilizar porcelana fría o arcilla blanca, lo que tengáis por casa. Vamos a decorar todo el contorno de las dos latas pequeñas. Os recuerdo que en el canal tenéis la receta de porcelana fría, que yo es la que suelo utilizar, la de mi amiga Lola Temprado. Y también deciros que moldes, también podéis utilizar el molde que tengáis por casa y que os guste. Flores, pájaros, animalitos, estrellas, lo que más os guste. Os debe quedar algo así. Ya están las dos latitas decoradas y vamos con las botellas. Voy a hacer un montón de flores y hojitas para decorar la botella. Una vez hechas, las voy a ir pegando de la misma forma con cola blanca. En vez de pegar las flores diseminadas, voy a hacer como una especie de ramo de rosa con sus hojitas alrededor. Dos cosas que tenéis que tener en cuenta. Una de ellas es que la masa, cuando seca, suele encoger un poquito. Cualquier tipo de masa, menos el fimo. Pero en este caso no lo vamos a utilizar fimo. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es, cuando la dejéis secar, estar pendiente. Porque con la cola blanca se deslizan los adornos y puede que, como me ha pasado a mí, se separen un poco los elementos. Así que mientras se secan, vamos controlando que no se vayan a deslizar demasiado. Y no se queden muy separadas las hojas de las flores. Ya tengo seco la pasta y como veis, algunas de las flores se han desplazado un poquito debido a que las dejé de pie. Y con el efecto de la cola, la humedad de la cola, se han desplazado un poquito hacia abajo. Pero bueno, eso no importa. Ahora, para pegar las latas al cristal de la botella, voy a utilizar un pegamento epoxi de dos componentes. Pongo un poquito del componente A y un poquito del componente B. Y con un palito de madera, lo voy a mezclar muy bien. Pongo un poquito de esta mezcla de los dos pegamentos en la parte de arriba de la botella. Y con eso voy a pegar la lata. Este proceso de pegado también tiene su tiempo de secado. Así que, una vez que hayamos pegado las dos latas a la parte de arriba de la botella, tendremos que dejar que el pegamento haga efecto y se quede completamente fijado. Voy a pegar la botella en el fondo de la lata. No por la parte exterior, sino por la parte interior. Una vez seco el pegamento, ya tenemos los dos portabelas. Y ahora los vamos a pintar con gesso. El gesso ya sabéis que es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto o pintura sobre el cristal, sobre la lata, sobre madera o sobre cualquier tipo de superficie complicada. Voy a pintar los dos portabelas con este gesso blanco. Una vez que se ha secado el gesso, vamos a pintar los dos portabelas con pintura acrílica en color turquesa. En esta primera capa de pintura, tenemos que poner especial atención en pintar todos los rinconcitos que tenga. Ya que las siguientes capas van a ser con la técnica del pincel seco, que solo dan pequeños toques de pintura en la superficie. Ya se ha secado la pintura turquesa. Y ahora vamos a dar un toque de pintura acrílica en color azul bebé, que es un azul más clarito. Y ahora sí, vamos a utilizar la técnica del pincel seco, que como ya muchas de vosotras sabréis, consiste en mojar el pincel, descargarlo lo máximo posible y dar pequeños toques de luz sobre la superficie, sin entrar en los rinconcitos. Como veis, muy poquita pintura, con un pincel de cerdas duras, eso es muy importante, y la pintura muy muy extendida, solamente pequeños toques. Seguidamente vamos a hacer la misma técnica con el color mocha, que es una especie de café con leche muy clarito. Y la misma técnica, el pincel seco. Mojamos el pincel, lo descargamos lo máximo posible, y vamos dando pequeños toques sobre la superficie, no entrando en ninguna ranura. Aprovecho para decirte que si aún no me sigues por Instagram, me puedes encontrar como el rincón de Ángela11. Y me encantará que me etiquetes para ver tus trabajos. Y continuamos con la misma técnica del pincel seco y otro color diferente, color chocolate oscuro, que es un marrón oscurito. Este color va a dar un poquito de contraste, de sombras. Y como ya os he dicho, muy poquita pintura, el pincel bastante descargado y pequeños toques. Y para dar un toque de brillo, en algunas de las flores vamos a hacer lo mismo, pincel seco con pintura acrílica dorada. Principalmente vamos a resaltar las flores y las hojitas. Ya se ha secado la pintura, fijaros qué preciosidad. Y ahora le quiero dar un brillo cerámico, así es que voy a utilizar este barniz, que tiene un brillo espectacular. La diferencia entre un barniz y otro, básicamente es el tipo de brillo que apliques. Si te gusta más brillante, pues haces como yo en este caso, que he utilizado el triple zig. Y si te gusta menos brillo, satinado o mate, pues esa es la diferencia entre un barniz y otro, básicamente. Bueno, a veces también la diferencia son los componentes, pero estoy hablando de barniz al agua. Todos los barnices al agua tienen simplemente la diferencia del toque de brillo que quieras darle. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué cosa más bonita. En fin, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y como siempre, si compartes este vídeo me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.